Todo eso, todo lo, 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 eso, lo... Hola mi gente, ¿cómo están? En este video vamos a hablar más o menos cómo está la situación ahora mismo en la calle. Si yo, David, me vas a decir, Christian, Brian, ¿cómo es que están en la calle ahí afuera? Tenemos que hacer un video, ¿no? Las cosas que hacemos por ustedes. Entonces, entonces, va, aquí. Nuestra bellísima y queridísima Ciego de Ávila. Aquí estamos enseñando cómo está la calle. Vamos ahorita mismo a enseñar. Mira, esto está cerrado por aquí. Permiso, Brian. Nos das tu permiso. Ahí le quitas lo divertido a la vida. Ahí, mira la calle cómo está. Vamos, sí, quita de fondo. Ahí vamos a ver más o menos cómo está la calle. Por aquí, por cierto, mucha gente me ha preguntado. Oye, Christian, ¿cómo es que está la calle? Oye, Brian, ¿cómo es que está la calle? Pues, aquí en Ciego, ¿cómo está todo? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Aquí le vamos a enseñar hoy. Estamos caminando desde la gente aquí adelante. Vamos una casita para adelante, ahorita la vamos a enseñar. Está como medio... Trancada, no sé, ¿cómo se dice? Cuando tienen cintas, ¿cómo se llama eso? Perimetrada, puede ser, no sé. Extraño, porque mucha gente, como estaba esto antes, todo lleno de gente y ahora está más desolado, si se puede decir así. Y es verdad, porque en las calles, después vamos a ver si podemos enseñar. La gente ha dejado de vender aquí, porque no pueden, no pueden. No se puede. ¿Para tratar los casos con coronavirus? No, no estoy seguro. No sé decirte. Eso es como una garita donde hay policía. Después vamos a ver si le enseñamos, si nos dejan. Vamos a ver si podemos enseñar. Le vamos a preguntar a los policías. Y aquí estamos, el parquecito es donde... Voy a ver si me pongo de espalda, porque puse la cámara frontal. Ahora mismo estoy grabando con el teléfono, se me quedó la cámara. Y nada, a ver, le vamos a preguntar a los policías a ver si se puede. Porque puede que no, ¿eh? Y aquí vamos caminando. Ah, bueno, no. Mira el bote de basura ahí. Yo creo que en mi vida yo he visto yo eso ahí. Uff. No sé, es como una casa de campaña. Que armaron ahí. ¿Por qué? Porque ahí tienen que, no sé, quedarse ahí los policías que estén cuidando todo esto aquí. Está bastante desolado, much. No hay una sola gente así... Que esté llenando... Esto antes estaba llenando todo eso. Todo lo... 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 Estaban llenos de personas sentadas. Mira el Hotel Sevilla, se ve atrás. Hotel Sevilla. ¿Qué acabo de ver? Pero el que acabo de ver. Bueno. Saludos ahí, ¿ven? ¿Cómo están, gente? Vamos a enseñarles un poco... Vamos a enseñarles un poco cómo vamos... Cómo vamos con las calles, con el tema de... Por aquí pueden pasar los carros, por aquí no... Por aquí puede circular la bicicleta, cosas así, ¿ves? ¡Ay, despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Y vamos a ver... ¡Hombre, que se me cae el nasobuco! Ya. Caminamos un poco... Para llegar al lugar donde... Donde... Ahí vamos a enseñarles el lugar donde está cerrado, donde no se puede pasar, donde... Los carros no pueden circular. Y aquí... Ya vamos llegando. Bueno, aquí estamos ya. Vamos a explicar un poco esto. Aquí están las puestas las vallas, que impiden el paso de los carros. Para que no circulen de un lado a otro de la calle, desde allá hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, ¿ves? Aquí es una calle principal, por eso todos los carros pueden pasar y no hay complicaciones, no hay vallas metidas en el medio. Pero esta calle tiene una valla y está cerrada. Ahí vamos a ver ahora mismo otra más, que está muy... Que está rota, porque la gente... Tanto pasar, tuvieron que mover, ¿verdad? Hay que tener distanciamiento social. ¡Vártame! Ahí vemos esta valla, que la tuvieron que quitar porque se rompió de tanto quitarle y ponerlo. Porque ahí hay carros que son estatales que tienen que pasar. Ahí está el 12 plantas, que estuvo cerrado por un tiempo, pero ya está abierto nuevamente. Bueno, mi gente, si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Y también activen la campanita y las notificaciones para que no se les olvide cuando hagamos un video nuevo. Parece que estoy cantando, pero no. Entonces, ya, comenta ahí abajo el color más le gusta de las vallas que presentamos. No, mentira. Chao. No, mentira. 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 Gracias.